bienvenidos al anegotario de guillermo coppola de guillote el mejor con el mejor representante el mejor contador de historias del planeta a mí me dicen que los futbolistas muy bien los deportistas muy bien pero que tenías una cosa con con el mundo del espectáculo un imán siempre siempre tuve no dado diego diego era un pajarito llamador de estrellas de deportistas ni hablar está bien pero puede ser mundial a la entrega del balón de oro que se yo y no a fiestas con estrellas de cine mira te voy a contar una historia que tiene que ver mucho con mi infancia sofía loren el gran sueño de mi vida la película ayer hoy mañana poniéndose esa media una media en esa época sólo era una media negra con liga pero para vos eso lo veas acá en la película en barracas chiquito muy bien bien pasan los años transcurre la vida capri un mediodía viernes nosotros teníamos nuestro barquito cruzábamos a diego le encantaba nos íbamos al medio del mar ahí se zambullía yo también descansaba ese día habíamos ido claudia diego y yo almorzar al cuis y sana un hotel de capri inmaculado tremendo y sus sombrillas amarillas partiva iba con san genaro de la gente reverencia hacia la señal de la cruz se persignaban pero hay mucho nivel mucha mucha mucho extranjero si diego no te digo que pasaba desapercibido pero no controlaba había más focos de atención correcto correcto no estaba sólo yo en esa época fumaba recuerdo que almorzamos frescos en el restaurante del hotel y salgo yo a fumar un cigarrillito a la piscina de repente veo guille dos piernas que digo no debe ser un maniquí no pueden ser tan perfecta también esas piernas un pie un arco el pie a alguien miro el talón miro taloncito este pulido veo veo esa no no me acerco sofía 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 loren me muero sí sofía no No, está rico, su pelo, algún buscadito tenía, algunas sandalias, seguramente un short, no me acuerdo cuál, pero bien, daba una remerita. No, Sofía, Sofía, sí, ma excusa, qué piacere, inmenso piacere. Yo soy procurador de Maradona, Maradona es aquí, Maradona está acá, sí, áctimo, salgo corriendo, Diego, Claudia, por favor, háganme la gamba, está Sofía Lorenz, ¿dónde? Claudio también, él tranquilo, en serio, ya sabía las historias, la locura, yo decía, como sola en una sombrilla del Cuisizana, nos tiramos de cabeza los tres, fuimos, jugo, Sofía, encantada, Diego, crack, la invita al partido del domingo. Perfecto. Más veramente, sí, veramente, y te doy la camiseta, hizo todo por mí, yo quedé mudo, extasiado, le miraba la pierna, la pierna de la media negra, esa pierna, ahora escúchame, ahí le tiraste un... No, tranquilo, tranquilo, esa pierna, bien, quedamos, ella que iba a Nápoli, el domingo, iba a ir tarde, pero iba más temprano por el partido, porque el lunes tenía una firmación. Bien. Entonces dice, así que bárbaro, concuerda, mi familia está en Roma, bien, tú, la voy a buscar, te simplifico, la voy a buscar, vía Petrarca, Treva Renove, no me olvido más, Ferrari. ¿Fuiste a la Ferrari? Total, ¿por qué? Porque la Ferrari bajita, para subir, si venía en Pollera, sabía que me iba a encantar la pierna. La media negra. Yo tenía esa obsesión con esa pierna, efectivamente, baja, un trajecito gris, estileto, sube a la Ferrari. Estileto va a ir a la cancha, no es tan cómodo, pero no importa. No, 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 pero ella sabía, porque lo habló con Claudia, hablaron mucho, nos quedamos en el Cuisizana como dos horas y pico, y Claudia le contaba que el San Paolo se vestía de fiesta. Cuando jugaba Diego, las mujeres, bueno, en el fútbol italiano, ahora en París, en todos lados, en Europa va muy legal a la cancha. Pinchadas, todas marcas, marcas, marcas. Bueno, pero ella ninguna marca, fuimos a esa cancha, fui a buscar, directo, mano, le abrí la puerta, le cierro la pierna, pum, San Paolo. Palco, con Sofía Lórez. Olvídate, me lo dan en un gil. Pero yo sé cómo estaba, era Giorgio Armani, versión guillote. Bien, monido. Perfumado. Porbata, perfumado. Talco. Plaquito. Todo. Talco, cremas, codos. Bueno, resulta, Palco, todo el mundo, Sofía, Sofía, primera vez al San Paolo, gana en Nápoles. Bien. Vamos al vestuario. Con Sofía. Con Sofía y el estileto. Con Sofía y el estileto. Antes sale al vestuario, Diego sale, camiseta, penerelo, como se llama el marcador, penerelo se la firma para el hijo. Bien. Se la da. Muy bien. Sofía, cuesta sera, posiamo andare a mangiare. Ah, le tiraste un nobolo. Sí, sí. Y si no se te escapaba. Noi, domenica sera, andiamo sempre a mangiare a la sacristia. Ay, me piace tanto la sacristia. Uy, dije. Pero tenías que llevar a Diego, a Claudia, a todos. No, Diego y Claudia. Siempre hacíamos los domingos. Sí. Después del noventésimo, que mirábamos los goles, nos íbamos a la sacristia. Después Claudia volvía a casa y nosotros hacíamos alguna cosa. Salían un rato. Bien. Bien. Me dijo, si me vienes a buscar, sí, sí, te voy a buscar. ¿Sabes cómo voy? En caballo. La dejo en Vía Petrarca. La voy a buscar a Vía Petrarca a las 8.45. Mucha nafta la estabas en esa Ferrari. Sí, pero la misma. 8.45 viene con un palazo negro, una figura, un palazo. ¿Te cambiaste vos? ¿Te fuiste a bañar? Sí, más bien me cambié, me puse sport, saco pañuelos. Bueno, vamos a comer. Sacristía, comida, comida. Verso. Tiraba tiros. Claudia me daba a favor. A Sofía, Guglielmo, Máximo, soltero, sí. Bien. Pum. Salimos, terminamos la cena, Ferrari, dobi andeamos. ¿Te tira? Atención, atención. Sí. Dobi andeamos. En albergo, me dice. Al hotel. Al hotel. Oh. Yo la había ido a buscar al departamento, la había llevado al departamento. La fui a buscar al departamento y me dice en albergo. Porque ahí habíamos hablado que yo en el paradiso tenía una suite que la tuve cinco años. En albergo. ¿Cuál? ¿Cuál? Excelsior. El millore de Nápoles. Claro. Tu parla tropo del paradiso. Piccolo, bello, mal. Excelsior, cualità. Me lleva el hotel. Derecho. Subo a la Ferrari. Hice ese lungo mare. En nada. En nada. Oh. Llego al Excelsior. Llave al valet parking. Entro con ella, pasillo gigante, era la catedral, el Excelsior. ¿No te había casado con Sofía Lohlen? Tomado de la mano, voy, llegamos a la recepción. Sí. Señora Sofía, ¿le dan la llave? No. Digo, vete, armó todo. ¿Cómo me sentía? Tengo todo armado, estaba metros. Ascensor, abro la puerta, entro, cuando voy a entrar, gira, fino, cuá. Uy, te dejó en la puerta. Hasta acá, me dijo. Digo, he fatto qualcosa, o fatto qualcosa, que te ha dispiachuto. Hice algo que te molestó. Muy bien. Sí, sí, bien, pasaporto. Bravo. Sí. Me dice, no, tú sei un uomo afascinante para enamorarse. Bien. Pero yo estoy enamorada del mío marito, Carlo Ponte. Bueno, está bien. Sofía, meramente, te reingraso, un desiderio. Un bachino. Un bachino. Tirate un besito. Un bachino. Me dio un beso. Suave. Está bien, tranquilo. Es para el recuerdo. Es para el recuerdo. Y me fui con el caballo. Excelente. Y yo te, sos crack, te felicito. Muy bien. Gracias, gracias. Por el bachino sobre todo. Gracias, Guillito. Gracias.